Buenas noches, me pueden confirmar si tienen audio por favor. A ver. Sí, mediante el chat, confirmame si tienen audio. Bien, vamos a continuar entonces. Sí, con el curso. Y lo que estábamos haciendo la semana pasada era aquí. Estos pasos. Y era el análisis de segundo orden simplificado, ¿No? A través del método P delta. Donde tenemos que aplicar estas condiciones. Esto de acá. Ahí está. Lo que hemos hecho es hacer el cálculo del de la estructura. En este caso nuestro tanque. Y lo que yo había hecho acá era lo siguiente. Le vamos a quitar el viento. Bien. Y le voy a dar calcular incluso la cimentación. Y ahí lo tenemos. Quince segundos. Bien. Vamos a hacer un repaso. Un poquito más despacito. del pasado viernes. Aquí estamos viendo que la estructura ya ha sido calculada. Y estamos viendo las zapatas. Las zapatas están normales. Vamos a revisar. Ojo, esta estructura es la siguiente. Entonces lo que yo voy a hacer acá es informe. Sacar una tablita resumen. Y ahí está mi tablita resumen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí vamos a empezar a revisar. Pasamos a resultados y en resultados cuando yo vaya a editar la segmentación. Ahí está. Voy a poder ver que la altura de mi zapata es sesenta y cinco centímetros. Y el borde es veinticinco. Vamos a poner acá mis marcadores. Y lo que estamos hablando es esto, ¿no? Fíjense, sesenta y cinco y veinticinco. Ese sesenta y cinco veremos que después tiene una explicación que vendría a ser que la zapata debe ser rígida. Y para ser rígida, por lo menos esta distancia que se llama abuelo, la altura tiene que ser la mitad de esta distancia. Entonces ciento veinticinco entre dos, sesenta y dos punto cinco, entonces sesenta y cinco de altura. Eso ya lo vamos a ver cuando estemos viendo, ¿sí? La vivienda unifamiliar. En este caso lo que queremos ver es simplemente las dimensiones sesenta y cinco por veinticinco y tiene fierro de doce caja trece. Ese es la zapata sin viento. Cuando paso a revisar las columnas, ¿sí? Lo que me voy a fijar en las columnas son las cuantías. Nosotros ya debemos saber qué son cuantías, ¿cierto? Las cuantías, que es lo que estamos viendo acá, en este punto, fíjense donde está la flecha, dice uno, 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 punto cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro. Entonces, ¿qué es eso? Son, es la relación de la cantidad, el área de acero con respecto al área de hormigón, ¿sí? Eso es. ¿Cuánto nos dice la norma CBH ochenta y siete? Cero cinco por ciento, el mínimo, ¿sí? ¿Cuánto nos dice la norma nueva boliviana, la NB? ¿Sí? La que es proyecto. Antes nos decía el uno por ciento porque era así, después lo modificaron y ahora dice cero seis por ciento. Aquí estamos viendo que la relación de cuantía, es decir, área de acero entre área de hormigón, es uno, 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 que sería la mínima, y uno, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro, que es lo que está calculando el software, que es necesario para poder, ¿sí? Tener un dimensionamiento correcto de la cimentación. De que las combinaciones de acero, toda esa cuestión, no nos interesa. Vamos a centrarnos simplemente en ver las cuantías. Uno, 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 cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro. ¿Ven? Está suave, eso. Vamos a agarrar y lo que vamos a ver ahora sería las vigas. Cuando voy a ver las vigas, ¿sí? Vamos a revisar esto y aquí también vamos a hacer, vamos a tomar en cuenta un detallito y acá ya adelantando un poquito, veremos que lo que estoy marcando en rojo es el armado y lo que yo estoy marcando en azul, ahí abajo, sería el área necesaria por cálculo de las armaduras longitudinales, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por el momento negativo se necesita acero arriba y por el momento positivo se requiere acero abajo y es casi casi la misma gráfica de esfuerzo. Ojo, esta gráfica, la que está en marco azul, es el área necesaria, no es el flector. Obviamente que se parece al flector porque en función de los esfuerzos está la cantidad del acero, ¿sí? Es parecido. Ahora, la gráfica roja es el área necesaria y la gráfica verde, ¿sí? Vamos a revisar acá, es decir, que la línea roja, esta que estoy marcando con flechitas rojas, es el área necesaria por cálculo, ¿sí? Y la que estoy marcando con verde es la combinación de, es el área, ¿sí? El área del acero que se está colocando, ¿ven? ¿Y qué área es? El área del acero viene a ser dos de ocho, ¿ven? Dos de ocho hace un centímetro cuadrado, por lo tanto nosotros vamos a ver, ¿sí? Que aquí tenemos un centímetro cuadrado y un centímetro cuadrado. Es decir que esto tiene armaduras mínimas, ¿sí? Armaduras mínimas cuando no tiene viento. Ahora, cuando ya agarro acá en datos generales y le coloco el viento, que son las fuerzas horizontales, ¿ven? Y estoy escogiendo norma boliviana, ahí está, ya está configurado en función del del tanque, ¿sí? Y voy a buscar mi PDF y sabemos que cuando hay fuerzas horizontales se debe determinar el delta H, ¿sí? Y esa, y en función de la magnitud se tendrá que aplicar el segundo orden, pero para eso nosotros tenemos que clasificar la estructura. Y hemos dicho que la clasificación de la estructura, la clasificación de la estructura, ¿sí? Es tan rigurosa y tan estricta que técnicamente todas nuestras estructuras llegan a ser estructuras traslacionales. También discutimos que es demasiado conservador fuera de la realidad del comportamiento físico, nos dicen los comentarios en el libro, en el anexo uno del libro de Pilares, de Cipecat, del libro de Florentino Regalado Tesoro. Si también en todos los libros indica eso, hay muchos cuestionamientos a unas ecuaciones tan estrictas que se ha reformulado, ¿sí? Se ha formulado procedimientos en base a criterios ya dados por normas importantes. La norma importante que decíamos es la ACI tres dieciocho donde nos da el famoso índice de estabilidad, ¿sí? Por piso. Eso se ha desarrollado por José Calavera, se desarrolló, y hemos, y él ha logrado obtener un famoso índice de estabilidad global de estructura, que es decir, que nos da el comportamiento no del piso, sino de todo el edificio, ¿sí? Y este valor tiene también una, un valor, un una restricción. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer entonces para cuando existan las cargas horizontales es hacer el análisis de segundo orden sin clasificar nuestra estructura. Seguir estos pasos que nosotros tenemos acá, que es el factor de amplificación ante fuerzas horizontales debe ser dos, es decir, que debo considerar, se considera el cincuenta por ciento de las inercias geométricas para el cálculo para el segundo modelo donde se consideran las fuerzas horizontales. En caso que la esbeltez del edificio, es decir, la altura del edificio entre el ancho sea menor o igual a dos, ahí yo puedo agarrar y decir el factor de amplificación es uno. ¿Por qué viene a ser uno? Porque, y también en los comentarios nos dicen que las mediciones reales de los edificios, ¿sí? Discrepan bastante del diseño que nosotros hacemos solo considerando los elementos estructurales o resistentes, ¿sí? Entonces, si nos damos un ejemplo, si nos da diez centímetros en la teoría, en la vida real podría darnos cinco y o también nos podría dar tres punto treinta y tres, es decir, el cincuenta por ciento, la mitad o un tercio del valor calculado. ¿Por qué hay tanta discrepancia? Porque resulta que solo nosotros consideramos la estructura resistente para nuestro análisis y despreciamos la mampostería, los marcos, los pisos, son esos elementos que sí le aportan rigidez y hacen que su comportamiento varíe. Y esa es la razón, porque el hecho de hacerlo teóricamente no consideramos esos elementos por la complejidad de los cálculos que hay que hacer, ¿sí? Diez centímetros está del lado de la seguridad con respecto a los cinco o a los tres punto treinta y tres centímetros que tenemos en la vida real, ¿sí? En la vida real. Entonces, muy diferente sería que teóricamente yo saqué diez y el edificio se mueva quince, ahí estamos mal, ¿cierto? Ahí no es seguro nuestros cálculos. Entonces, nos dice que como estos criterios no se consideran, o sea, es muy complejo y los criterios de clasificación son muy estrictos, nosotros no tenemos que olvidar de clasificar nuestra estructura. Cuando existan fuerzas horizontales, tenemos que hacer el análisis de segundo orden simplificado, análisis de P delta. ¿Dónde consideramos nuestra estructura fisurada? Ya hemos visto que puede ser uno, ya puede ser dos. Controlamos el desplazamiento máximo de la estructura a altura del edificio entre setecientos cincuenta, y el factor de estabilidad global, que es el que está basado en la ACI, ¿sí? Nos dice que no debe ser más de uno punto diez. ¿Para qué hacemos eso? Para que nuestra estructura, ¿sí? Lo que puede explicar ese punto del uno, a Oringa lo vamos a explicar, ¿sí esto? Sí, a Oringa lo explicamos, ¿ven? Entonces, ¿para qué hacemos el paso uno, el paso dos, el paso tres? Es para poder garantizar que nuestra estructura sea, se comporte como instalacional, donde el factor de pandeo máximo era uno, donde está el mínimo cero cinco y el intermedio cero siete, por lo tanto, nuestra columna se va a calcular con un factor de pandeo igual a uno, con eso veremos su esbeltez, y en función de su clasificación de esbeltez, procederemos a su diseño, ¿sí? Correspondiente, o con su metodología adecuada, garantizando así el diseño correcto y seguro de este elemento que es el principal que nosotros tenemos que velar, ¿no? Que serían los pilares o columnas. ¿Puede explicar el punto uno? Claro, el punto uno, por ejemplo, es que toda estructura de hormigón armado está fisurado. Las normativas americanas, como tenemos acá, vamos a ver, aquí está, en libros, aquí está, libros, vamos a ir a pilares, ahí lo tengo, nos vamos al anexo uno, aquí está el anexo uno, la normativa americana, la ACI, y también la nuestra, la que estamos manejando, ¿sí? Considera, en los cálculos, se debe considerar un grado de fisuración, dice, en las vigas, debe ser el treinta y cinco por ciento de la inercia geométrica, en las columnas, el setenta por ciento de la inercia geométrica, y en las losas, el veinticinco por ciento de la inercia geométrica, ¿sí? Ese grado de fisuración, nosotros, en los software de SAP dos mil, ETAP, el RAN Avance, podemos asignarles, ¿sí? Pero lo que se hace en los diseños para el análisis de P delta, lo que nosotros hacemos es sacar un promediado. Entonces, el promediado para la norma americana está entre dos punto cinco y cuatro, dos punto cinco y dos, ¿sí? El grado de fisuración. Ahora, ¿qué es el grado de fisuración? Dos viene a ser un medio de la inercia, es decir, el cincuenta por ciento. El promediado sería eso, ¿no? Ven, aquí, fíjense, vamos a agarrar cero treinta y cinco, cero setenta, cero veinticinco, lo sumamos, lo sumamos, y entre dos nos da... ¿Dónde está? A ver, vamos a ver, platico. Punto treinta y cinco, punto setenta, punto veinticinco, sumo, sumo, y lo divido entre tres, y eso le saco la inversa, dos punto tres. ¿Ven? Aquí está. Punto treinta y cinco, punto setenta, y punto veinticinco, lo sumo, lo sumo, tres punto tres, entre tres, es el promediado, a eso le saco la inversa para que sea un valor, dos punto tres, ¿Ven? Está entre dos y dos punto cinco, nos dice, ¿sí? Los especialistas. Entonces, lo que nosotros debemos considerar aquí es un grado de fisuración de dos, pero José Calavera hizo un estudio mucho más concienzudo, ¿sí? Donde ha hecho comparativas de mediciones reales, y él dice, si su edificio tiene una esbeltez menor o igual a dos, es decir, la altura del edificio entre su ancho del edificio es menor o igual a dos, puede usted considerar un factor de amplificación igual a uno. ¿Para qué es eso? Es para por lo menos procurar, ¿sí? Tener una mejor aproximación, que no sea diez centímetros su cálculo y que le salga cinco o tres punto tres. En una relación de esbeltez para ese edificio, cuando sea menor o igual a dos, ¿sí? Es adecuado utilizar el cien por ciento de la inercia efectiva para hacer los cálculos. Ahora, estos cálculos que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense que esta sería la amplificación de los desplazamientos cuando hay fuerzas horizontales. Luego tenemos que hacer el cálculo del desplazamiento máximo permitido que sería la altura del edificio entre setecientos cincuenta y restringir este valor que lo tenemos en rojo igual al uno punto diez. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Es para restringir o no restringir, sino podríamos hacer controlar que los esfuerzos de segundo orden no superen el diez por ciento con respecto a los del primero. ¿Sí? Es decir que si yo tengo un momento de primer orden de cien toneladas, el de segundo no debe ser más de diez toneladas. ¿Sí? Es una forma de restricción para un control adecuado de nuestra estructura. Ahora, el detalle acá es para qué hacemos todo esto. Uno es para saber que nuestra estructura se comporta como una estructura intraslacional. Otro es para poder garantizar nuestro diseño correcto que es de nuestro elemento más importante la estructura que serían los pilares. Ahora, ¿Dónde entra este factor? ¿Sí? Gama Z o FB. Resulta que nosotros los estábamos hablando que FB o gama Z este diez por ciento, ¿Sí? Es el máximo valor permitido con respecto de los esfuerzos de segundo orden comparado con el primero. Dijimos que si es cien toneladas el primero no puede ser más de diez. Pero aquí está el detalle. ¿Dónde interviene esto? Si ustedes están viendo acá todo el cálculo, ¿Sí? Estamos hablando de FH. FH es la fuerza horizontal. Ahora, si nos vamos a ver nuestro modelito, ¿Sí? Nuestro modelito hemos dicho que se hace un primer modelo con cargas gravitatorias, un segundo modelo con solo cargas horizontales, y en ambos se calcula con la inercia geométrica al cien por ciento. Pero resulta que al que genera ese desplazamiento, este de aquí, voy a hacerlo así, miren. El rojo, el azul, vamos a decir así, es de cargas gravitatorias. El rojo es el de cargas horizontales, por eso vamos a hacer un análisis segundo orden, ¿Cierto? El rojo genera este desplazamiento horizontal, porque las fuerzas horizontales lo van a mover al edificio, o a la estructura, o al portico, como como quieran verlo. Ahora, sabemos que las estructuras están fisuradas porque son de hormigón armado, entonces, lo que se hace aquí, ¿Sí? Es que a este, ¿Sí? A este por, a este se multiplica por dos. ¿Sí? Por dos. Este desplazamiento. ¿Por qué se lo multiplica por dos? O tal vez sea por uno. ¿Sí? Porque aquí se está calculando con el cien por ciento de la inercia, en cualquiera de estos, es el cien por ciento. Cien por ciento. De la inercia geométrica. Aquí se utiliza el cien por ciento de la inercia geométrica. ¿Y aquí con cuánto se calcula? También con el cien por ciento de la inercia geométrica. ¿Sí? En ambos casos se calcula con el cien por ciento de la inercia geométrica. Pero resulta que este desplazamiento generado por las fuerzas horizontales se multiplica por dos. ¿Qué quiere decir que se multiplique por dos? Quiere decir que es cien entre dos, cincuenta por ciento. Para las cargas horizontales, si se considera un grado de fisuración, al cincuenta por ciento. ¿Ven? Cien entre dos, cincuenta por ciento. Lo puedo aplicar, o sea, el software puede aplicar el cálculo aquí, en el modelo dos, o directamente, como los cálculos que nosotros hacemos son lineales, ¿Sí? Podemos multiplicar directamente a los desplazamientos y es lo mismo. ¿Sí? Se entiende esa parte, ¿No? Es lo mismo. Puede ser dos, ¿Sí? Normalmente es dos, diríamos, diríamos que es normalmente dos, pero si la esbeltez del edificio es menor o igual a dos, puede ser uno. ¿Sí? Cien entre uno es cien. Ahora, ¿Para qué hacemos todo esto? Uno, dijimos que es para garantizar que nuestra estructura se comporte como una estructura intraslacional. Dos, para que el factor de estabilidad, el factor de pandeo sea uno, y así garantizar un adecuado diseño de mis columnas. Ahora, si la estructura es intraslacional, si la estructura es intraslacional, los cálculos de primer, son de primer orden y permiten eh la superposición de efectos. Es decir, que la obtención de mis esfuerzos para diseñar mi columna y mis demás elementos son válidos. Pero aquí hay un detalle, nosotros tenemos que incrementar los esfuerzos, ¿Sí? De segundo orden. Por eso nosotros controlamos esto que no sea más del diez por ciento, ¿Cierto? ¿Dónde interviene? ¿Quién es el que genera el esfuerzo de segundo orden? El que genera el esfuerzo de segundo orden es la fuerza horizontal. Por lo tanto, fíjense ustedes aquí. Yo tengo la combinación uno. ¿Ven? Yo tengo la combinación uno que es uno punto cuatro del peso propio más uno punto cuatro de la carga muerta. La segunda combinación sería uno punto dos del peso propio más uno punto dos de la carga muerta más uno punto seis de la sobrecarga de uso. En ningún momento voy a castigar esta combinación uno o dos porque en ellas no aparece ninguna fuerza horizontal. Dijimos que las fuerzas horizontales se pueden dar por sismo o por viento. En la mayoría de nuestros casos serán dadas por viento. Ahora, resulta que en la combinación tres es hay peso propio, carga muerta, sobrecarga de uso, y tenemos el viento en Y. El viento en Y lo que va a hacer es generarme un gamma Z1 o gamma ZY, vamos a decir así. Si le ponemos un valor a este gamma Z, que el máximo permitido ¿Cuánto es? El máximo máximo permitido es uno diez, uno punto diez, ¿No? En este ejemplo yo estoy diciendo que el gamma Z para el viento en Y es uno punto cero nueve ocho, en el límite, en el límite. Entonces, ¿Qué es lo que se hace en los cálculos? No se castiga a todas las cargas, sino solo aquella que genera la fuerza, el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal sería el viento en Y. En este caso sería uno punto seis por uno cero nueve ocho, me va a dar uno setenta y cinco sesenta y ocho. ¿Vieron? Ese es el incremento por esfuerzos que se generan por segundo orden. ¿Se dieron cuenta cómo es el cálculo? Es decir, que nosotros hacemos todo ese control para que nuestros esfuerzos sean válidos, para que nuestra estructura primero se comporte como una estructura intraslacional. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos que obtengamos son válidos. Las columnas se diseñan con pandeo igual a uno, por lo tanto, su diseño es correcto. Ahora, para que los esfuerzos con los que se diseñan los elementos, ¿Sí? Tenga una correspondencia con el tema de las cargas de viento, ¿Sí? A este caso se le incrementa solo aquellos que generan el desplazamiento horizontal. Y ese es el ejemplo que estamos viendo. Muchos dicen, ingeniero, pero multiplicar por dos los desplazamientos, es poner el doble de carga. No, es un procedimiento que nosotros hacemos para poder determinar este que estoy marcándolo acá, que viene a ser el gama Z. El gama Z, el uno no me interesa, el que me interesa es la parte decimal, el cero nueve ocho. ¿Cuánto es el máximo? Cero diez. Es el diez por ciento con respecto al primero. ¿Ven? El ejemplo que puse es nueve punto ocho por ciento con respecto a los esfuerzos del primer orden. ¿Y a quién vamos a castigar en este caso? Solo a la fuerza del viento en Y. Para la fuerza del viento en X, también habrá un diferente valor de gama Z. Ahora, resulta que hay viento exposición, viento más X, exposición negativa, exposición positiva, viento más Y, viento menos Y, y cada uno tiene sus exposiciones diferentes, negativo y positivo. Entonces, para cada uno de ellos, si hace ocho combinaciones, ocho hipótesis de viento, habrá ocho combinaciones, ¿Sí? Ocho valores diferentes de gama Z. Todos esos tienen que ser menores a uno punto diez. ¿Ven? Más o menos ahora sí ya se entiende, ¿Cierto? Ahora, lo que yo voy a hacer acá en el programa es eso. ¿Ven? Le estoy colocando el viento y como le estoy poniendo viento, tengo que habilitar el análisis de segundo orden. ¿Qué vendría a ser esto? Habilito el análisis segundo orden y dijimos que es dos. En la mayoría de los casos va a ser dos. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar que sea la esbeltez del edificio sea menor a dos. A ver, vamos a ver acá. El edificio tiene seis. Seis por tres, dieciocho metros de alto tiene este caso. El edificio o el tanque, como lo quieran llamar. Ahora, ¿Cuánto de de ancho tiene? Seis ochenta. Entre seis punto ocho, lo divido, es decir, el ancho, altura del edificio entre el ancho. Dos punto sesenta y cuatro. Entonces, la esbeltez de mi tanque o mi edificio es dos punto sesenta y cuatro. Como es superior a dos, el grado de fisuración es el cincuenta por ciento, por lo tanto, es dos. ¿Ven? Una vez que habilito, ¿Sí? El análisis de segundo orden, le doy cal, voy aquí a vigas y le voy a dar calcular. Entonces, el programa empieza a calcular. Esto ya le estamos poniendo bien. Un saludo. Un saludo. puede ser mayor a 2 ese valor ingeniero puede ser 3, cual valor al grado de fisuración no, 2.5 sería el máximo que los americanos utilizan, hemos dicho que los brasileros utilizan 1.40 y algo, ¿no? ¿Por qué siempre arroja errores? Ah, los errores no solamente son errores son avisos ¿Sí? Sino que debería decir informe, ¿no? No debe ser errores Informe debería ser lo más adecuado Entonces, aquí son avisos la mayoría Inclusive este, ¿no? El programa no comprueba automáticamente las limitaciones es forjado Es un aviso, no es un error Bien, ya lo calculé y lo que vamos a hacerlo es lo siguiente Lo que voy a hacer es revisar primero las zapatas Vamos a ver el 3D Miren la zapatanga que hizo la mamá La mamá de las zapatas ¿Qué vamos a hacer? Voy a venir acá a Elementos de Cimentación reviso y aquí estoy viendo que olímpicamente ha hecho una de un metro cuarenta y cinco por un metro treinta y cinco de alto Olímpico ¿Sí? Ahí ya estamos mal Pero, bueno, ya está mal Lo vamos a explicar después qué es lo que sucede Veremos las columnas Y las columnas les dije que nosotros tenemos que concentrarnos en este punto porque todavía no manejamos el programa Solo quiero que se concentren viendo las cuantías ¿Cuántos salía antes? 1, 1, 1 1, 4, 1, 4 1, 4, 1, 4 Entonces aquí yo estoy viendo 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5 y todavía con errores Se disparó Se disparó olímpicamente la cantidad de acero ¿Sí? Que está saliendo Es decir, los esfuerzos se han disparado ¿Sí? Se dispararon los esfuerzos En las columnas Ahora, si yo veo el armado de una viga ¿Se acuerdan que era 2 de 8? ¿Sí? Aquí estoy viendo que olímpicamente ¿Sí? Está saliendo acero ¿Sí? ¿Cuánto de acero está saliendo? Yo les marqué Y aquí salía 1 Pero resulta que acá está pidiendo 8 Y abajo también está por los 6 ¿No? Por los 6 Para no decir exagerado La viga que salía Con un centímetro de acero funcionaba Ahora pide casi 7 arriba Y casi 6 abajo Y lo más triste de todo Es que no lo está pidiendo al medio Sino lo está pidiendo en los apoyos Sospechosos, ¿cierto? En los apoyos ¿Por qué diablos pide acero en el apoyo? Que pide acero en el apoyo arriba No pasa nada Por los momentos negativos Pero ¿Por qué está pidiendo acero abajo? ¿Hay momentos positivos en los mismos apoyos? Ahora Lo más triste Es que si subo un piso Sería el segundo piso Reviso Aquí está más Más todavía Más armado ¿Cuánto más armado está? Observen ustedes ¿Cuán armado? Dice puras barras de 20 milímetros Ya no hay de 8 ¿Sí? Y aquí voy a ver Que está acercándose A los 20 centímetros Y aquí está Por lo menos A los 17 Si antes estaba bien con uno ¿Qué pasó? ¿Por qué se disparó a 20 centímetros arriba Y a unos 17 centímetros abajo? Complicado, ¿no? Si agarro y veo el tercer piso Aquí puedo ver también Un poquito más de 15 Un poquito menos de 15 Si me voy al cuarto encadenado Ya aquí empieza a bajar un poquito ¿Ven? Pero igual está lejos 20 veces 15 veces Por encima del valor Que obtuvimos Sin viento Sin viento salía un centímetro Con viento está saliendo 20 centímetros 15 centímetros 14 centímetros U 8 centímetros Se está destrozando la pieza ¿Qué es lo que sucedió ahí? Lo primero que vamos a hacer Antes de revisar los elementos Uno por uno Y le explique el por qué está fallando Vamos a agarrar nuestra tablita de Excel ¿Sí? Y aquí vamos a colocar La resistencia que yo he utilizado ¿Sí? ¿Hay más acero que el mío? Sí Aquí he usado Un H 21 Las columnas son de 30 por 30 Las vigas son de 25 por 35 ¿Ven? Aquí vamos a ponerlo con En cristiano Así 25 por 35 Bien Este sería Con Bien Ahí está Conviene Ahora Lo que necesito es Calcular ¿Sí? El desplazamiento Y su factor de estabilidad Porque yo tengo que hacer Este Estos pasos ¿Ven? Ya hice el primero Y ahora lo que tengo que hacer Es el segundo paso Y el tercer El segundo paso Lo vamos a hacer en el programa En envolventes Voy a buscar Desplazamientos máximos Como esto es cuadrado No pasa nada Hasta la base del tanco Tengo una referencia Dice 14.80 Y Los desplazamientos En X Y Y Son los que yo necesito ¿Ven? 82.73 ¿Sí? Se está desplazando 82.73 Es decir Se está moviendo 8 centímetros Mi tanque 82.73 Entonces Vámonos por acá 14.80 Y aquí estamos viendo Que es 82. ¿Cuánto salió? 73 73 Fíjense acá La altura De De Mi columna de referencia Es 14.80 ¿Sí? 14.80 Por 100 Entre 750 ¿Sí? El máximo permitido Acá es 1.9 Centímetros Que se debe Mover Mi tanque O mi Mi estructura Se debe mover Máximo 1.9 Centímetros Y si lo queremos Espesar en milímetros Sería 19.7 Milímetros ¿Sí? ¿Cuánto se está desplazando En mi estructura? 82.73 Cuatro veces Por encima Del valor Recomendado Se está desplazando Se está moviendo Como un limpiavidrio Vamos a decir así ¿Sí? Ahora Este valor Que es el desplazamiento Lo estamos expresando En milímetros Si yo quiero Expresarlo Encontrar el valor Como una referencia Así En pendiente H sobre 700 Sobre 750 O H sobre algo ¿Sí? En el programa Yo tengo que venir acá No es buscar Desplazamiento Sino máxima distorsión Si quiero Máxima distorsión No importa Qué pilar Porque la suerte Que esto es cuadrado Y es simétrico Y vamos a buscar No esto Sino El de abajo Y acá el programa Nos muestra En las dos direcciones ¿Sí? Cuál es El más crítico ¿Ven? El 1 Va a ser 1 por H Entre 192 ¿Sí? 192 Entonces aquí Yo voy a agarrar Y voy a escribir H Entre 192 ¿Cuánto es el mínimo Que debe cumplir? H sobre 750 ¿Cuánto tenemos? H sobre 792 Es decir que estoy Cuatro veces Por encima Del valor permitido ¿Sí? Cuatro veces Por el valor permitido Cualquiera de las dos relaciones Siempre va a ser Cuatro veces Porque aquí estoy viendo Que me da 19 milímetros Y yo tengo 82 ¿Bien? Ahora Por último Vamos a ver El factor Gamma Z O FB Que el máximo permitido Es 1.10 El desplazamiento Es lo mismo Que flecha ¿Verdad? Ese valor Para allá La flecha De 750 No, 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 no Estamos Estamos confundiendo Esa parte ¿No? Cuando vemos Hablamos de desplazamientos Son los desplazamientos En los nudos En este caso Vamos a hacer Desplazamientos En X y en Y Que serían los Horizontales Ahora Ese desplazamiento Lo podemos Reflejar Como una relación H sobre 750 Es que normalmente Nosotros Cuando La única vez Que vemos Algo sobre H H sobre 750 No es H Es L ¿Cierto? L sobre 480 L sobre 500 L sobre 350 Que vendría a ser La relación Que nos enseñan Por deformación O flechas En las vigas Entonces Las distorsiones Se los relaciona Con H No con L Pero tiene cierta relación ¿Cierto? ¿Sí? Por eso uno se Confunde ¿Sí? Pero no hay ningún problema No es la flecha Son desplazamientos ¿Sí? Es de Pero tiene casi La misma El mismo principio Es una relación Ahora Este paso Que nos falta Es calcular ¿Eh? Cualquier pregunta Es válida Aquí vale preguntar Equivocarse No pasa nada ¿Sí? Afuera Donde no vale equivocarse Porque afuera ¿Saben cuál es lo más triste? Es que es dinero Y cuando Falta dinero Se dan la vuelta No hay ningún amigo Y si pillan un amigo Que está Atrás de ustedes Respaldando Esa es mucha pieza ¿Sí? Cuando hay problema Y uno le pela No hay amigo ¿Sí? Uno se da la vuelta Y no hay amigo Es rarísimo El amigo que aparece Yo tengo mi grupo Y yo les puedo contar Que con una mano Cuento a mis amigos No necesito No necesito la otra mano Porque me sobran Los dedos En la primera mano ¿Sí? Y cuando Cada uno de ellos Se mete en un dilema Nosotros estamos Para respaldar al grupo ¿Ven? Bien Vamos a revisar acá Este desplazamiento Esta relación Que es El valor Que nosotros Tenemos que calcular Para ver Que nuestra estructura Esté comportándose Como una estructura Intraslacional Donde la obtención De nuestros esfuerzos Sean válidos Entonces Acá en el programa Voy a ir a la impresorita En la parte superior derecha Y en la impresora Voy a obtener Este De acá Donde está Donde está Aquí está Lo voy a marcar acá Ahí está Análisis de Estabilidad Global ¿Sí? Tiqueo a este El programa me muestra Fíjense El factor de incremento De desplazamiento De las fuerzas Horizontales En este caso Ha generado Cuatro combinaciones Por el viento Cuatro hipótesis Por viento Y después Fíjense Ahí está Número de Hipótesis gravitatorias El primer modelo Sus valores ¿Ven? Del primer modelo Es decir El primero Que tiene solamente Las cargas gravitatorias Y el segundo Que vendría a ser El que tiene Las fuerzas Las cargas Eh Dijimos Las cargas De Horizontales O de viento En este caso Ahora Él hace la relación Y aquí Nosotros estamos Obteniendo El valor Máximo ¿Ven? Ahí está Ahí estamos Viendo Cuánto Nos está saliendo ¿Cuánto es el límite? 1.10 ¿Cuánto nosotros Tenemos? 1.193 1.193 Es nuestro Valor obtenido Para este caso Vamos a escribir esto ¿Sí? 1.193 Ahí está Ese es el valor Que estamos obteniendo Con nuestro Primer Caso Con viento Vamos Vamos a ir a revisar ¿Qué es lo que sucedió Con nuestros elementos? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Es para que ustedes sepan Que el control Tiene O sea Todo este procedimiento Tiene ¿Sí? Un principio Y tiene una razón Por la cual se hace Vamos a ver acá Cuando entro aquí A las zapatas Y Vemos esto En 3D Primero Aquí Vemos esto Vemos una zapatanga Gigante ¿Sí? Sí Olímpico Está en la zapata Belleza ¿Qué es lo que sucede acá? Resulta que Cuando nosotros Aquí vamos a hacer Un ejemplo Así Aquí lo tengo Más fácil Elementos Tengo que hacerme Diapositivas Voy a castigar A mi asistente Este Comienzo del 2023 Aquí está Dice que las chicas Tienen más manos Para hacer los dibujitos ¿No? Sí Entonces le vamos a castigar A mi asistente En enero Aquí está El detalle Es lo siguiente Fíjense Este de acá Este modelo Este es el que genera La inestabilidad Este primer modelo Que tenemos acá Este Es el que Genera estabilidad ¿Sí? El que trata de volcar Es este El viento Y ustedes están viendo acá Fíjense El viento Por su brazo de palanca El viento Por su brazo de palanca Me va a generar Un momento En la cimentación Cuando ese momento Es muy grande Es muy grande ¿Sí? Lo que hace es que se vuelca ¿Sí? Por eso nosotros en cimentaciones ¿Sí? Verificamos Ese tema Deslizamiento y vuelco En las cimentaciones Ahora Ahora Si nos vamos al CIP Resulta que el programa Lo que hizo ¿Sí? Aquí Fue lo siguiente Cuando nosotros Vemos ¿Sí? Vamos a revisar A ver cómo puedo hacerlo A ver A ver A ver Voy a hacer esta La voy a convertir En Miren Nuevo Seleccionamos Una sin hormigón Esta de aquí Esta sí Y le voy a dar así Y aquí Le daré Dimensionamiento Así Olímpico ¿Sí? En este caso Para explicarlo Yo no necesito Que tenga fierro ¿Sí? Esta es la zapata Ahora La zapata Se supone Tal como Lo he dibujado aquí Así vamos a ponerlo Así Ahí está bien ¿Sí? Se supone Que aquí Tengo Ese mi pulso Así Un momento Y también Se supone Que debo tener Un normal ¿Cierto? Un normal Un normal Es por eso Que se pone No, no, no Aquí Tengan paciencia Un momento Miren ustedes Yo sé que En cimentaciones Fundaciones ¿No? La materia de fundaciones Yo siempre estoy acostumbrado Así Ya les dije Cimentaciones Por todos los libros Que leemos ¿Sí? En Fundaciones En la materia Fundaciones Nosotros tenemos Esta situación ¿Quién me puede decir ¿Qué se llama eso? Esto Lo que estoy dibujando ahí ¿Quién me puede decir ¿Qué se llama eso? Núcleo Núcleo central ¿Ven? Núcleo central De tensiones Es ahí, ¿no? Sí, correcto Ahora ¿Qué es eso? Vea Resulta que Yo lo voy a hacer En rosado Que siempre mi asistente Me critica Por usar ese color ¿Sí? Pero es El que tengo a mano acá Vamos a decir que Mi resultante Llega ahí Al medio El diagrama De tensiones Que está al medio Va a dar como resultado Este Dibujo Tensiones Parejas ¿No? Una distribución Rectang Rectangular ¿Sí? Ahora Me saco un ojo Ahora sí Resulta que Sabemos que por el momento La cola tracciona La punta Comprime Así como está dibujado El momento en rojo Y el normal ¿Sí? El normal Está siempre actuando ahí Por el momento Mi resultante Se va a mover ahí Vamos a decir que el momento Más o menos Sale así Resulta que Esto Tenemos El criterio Que la cola tracciona La punta Comprime Por lo tanto Así Y así Ese va a ser Las tensiones Que se me van a dar Cuando exista un momento Como está dibujado ahí Pero el detalle Es que el normal Es pequeñito Y el momento Es grande Entonces No va a estar ahí Va a estar Un poquito más aquí Así Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder Es que va a empezar A trabajar Así ¿Y qué pasa Si esto está En la puntinga Aquí En el extremo Cuando está en el extremo Automáticamente Ya es Triangular Sabemos que el suelo No soporta tracciones Por eso hablamos de Levantamiento ¿No? Se levanta Ahora ¿Qué pasa Cuando el normal Es pequeño Y el momento Es grandango Y sigue siendo Más grande todavía Y este de aquí Se va para allá Por aquí se va Eso quiere decir Que esto ya va a trabajar Así Así ¿Qué va a pasar En algún En un momento En el que Este normal Ya se va viajando Por allá Ya se salió La zapata ¿Qué es lo que va a pasar? Ya así como Estábamos viendo El diagrama enrosado Ya es inestable ¿Cierto? Porque una parte Se está levantando Se está levantando Y solamente La parte enrosado Está comprimido Y si el normal La resultante El normal Se sigue moviendo Se sigue desplazando Por el momento ¿Esto qué es lo que va a suceder? Se va a vol Se vuelca ¿Sí? La estructura El tanque Se vuelca Y como nosotros Sabemos eso Nosotros tenemos La ecuación ¿Cierto? La ecuación aquí Viene a ser Eccentricidad Le ponemos en Verde Eccentricidad Es igual Así Le ponemos Una raíta Así En rojo Coloco esto Que es el momento El momento Ahí está Que se me ha ido Muy a un lado Ahí está Y En azul Vamos a poner El normal Esto lo que yo voy a hacer acá Es llevarlo ahí Y le marcaré De esta manera Así Esa es la excentricidad La excentricidad Es igual al momento Sobre el normal ¿Qué pasa cuando el momento Es muy grande? Y el normal es chico La excentricidad Va a hacer que la resultante Salga del núcleo central Si sale del núcleo central Va a tener ese comportamiento Del diagrama enrosado ¿Cierto? Y si se sigue saliendo Más, más, más Lo que va a suceder Es que se va a volcar Por lo tanto ¿Qué es lo que nosotros ¿Qué es lo que el programa hace? ¿Sí? Lo que el programa hace ¿Sí? Es generar Un peso ¿Cuál peso? Este Este peso ¿Y ese peso ¿Qué se llama? Bueno, aquí lo vamos a hacer Miren, para que sea Coherente Vamos a poner aquí El programa hace esta zapatota Para generar una masa Un peso Y ese peso Se va Se va a reflejar así ¿Y qué nombre le vamos a poner? G Así Entonces ¿Dónde afecta? Aquí Más G Ahora ya tiene sentido ¿Cierto? Lo que el programa está haciendo Es procurando Hacer un diseño ¿Sí? Para evitar que la estructura Se vuelque Aumentando Haciendo una zapata gigante Para que el G de la zapata ¿Sí? Se sume al normal Y el momento Entre la suma del normal Más el G de la zapatota ¿Sí? Haga una excentricidad ¿Sí? Haga que esta excentricidad Que nosotros estamos viendo Sea más pequeña Más pequeña Más pequeña ¿Sí? Y lo que hace Como resultado Es que El La resultante ¿De dónde cae? Está afuera Se vuelca Más grande Más grande La zapata Más grande Más grande Más grande Se va moviendo Se va moviendo Hasta un punto En el que seguramente Está por acá Por lo tanto Su diagrama ¿Sí? Va a procurar Hacer Esto ¿Ven? Un diagrama Trapezoidal Eso es lo que el software Automáticamente Ha procurado Realizar Ante las cargas Que le está llegando Es decir Los momentos La carga normal No es tan No tiene una magnitud Tan grande Porque es un tanque calabérico Solamente arriba Está la cabeza de hormigón ¿Sí? Pero El viento ¿Sí? Genera Su fuerza horizontal Por su brazo de palanca Genera un momento Que hace que sea Inestable La respuesta del software Es hacer una zapatanga Para generar un G Lo suficientemente grande Para poder combinarse Con el normal Y así ¿Sí? La resultante Tenerlo dentro De un equilibrio ¿Dentro de dónde? Del núcleo central ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Miren cómo el software Tiene ese artificio Esos algoritmos Para procurar salvar ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí se entendió eso? ¿No? Ven Eso es lo que ustedes Tienen que decir Ahora La pregunta A la que tenemos que llegar Es por qué hay tanto momento ¿Por qué sucede eso? ¿Es tan delicado un tanque? Esa es la pregunta Ahora Ya estamos viendo Que la zapata Está triste ¿Sí? Está triste De su diseño Está complicado Ahora Vamos a revisar Las columnas Las columnas Ya la vimos ¿No? Que está más triste Todavía Estamos viendo Aquí Este marco Este sector Y dijimos que Nos enfocaremos En eso Dice 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Dijimos que la relación De Cantidad de acero Entre cantidad de Área de acero Entre área De olmico Hay que colocarle árboles Alrededor Para que contrarreste El viento No va a ayudar mucho ¿No? Porque es 18 metros De alto De que Hay unos casos Que he visto Que por una situación De de deforestación Se han incrementado Los esfuerzos Y han tumbado Dos tanques ¿Sí? Pero eso Se debe también A un efecto De túnel Que hay en ese sector Que siempre que hacen Los tanques Se cae Ya son varias veces Que se ha caído ¿No? Pero los árboles No Donde se utiliza árboles Para mitigar El efecto del viento Es en las Plantas de tratamiento Y no cualquier árbol Existen plantitas Y árboles Que absorben El olor El mal olor ¿Sí? Y hacen una malla Una Una cortina Para evitar El mal olor Pero no son cualquier árbol No es poner simplemente Eucaliptos ahí Como la gente Normalmente cree Que poner Eucaliptos ya está Para que no huela feo No Hay una ciencia Atrás de eso ¿No? Por eso Nuestro Nuestra profesión Tiene un montón De especialidades Ahora Observen bien esto Miren esta parte Las columnas Bueno Fallan Pero lo que me llama La atención Son las vigas Miren Qué cosa más triste Es ver El armado De las vigas Y la pregunta Que nosotros Tenemos que hacernos Es por qué diablos ¿Sí? Yo espero Que me salgan esfuerzo Cantidad de cero Ahí no pasa nada Ahí estamos bien Pero por qué diablos Está apareciendo A cero en los apoyos Si aparece a cero En los apoyos Quiere decir que hay momentos En los apoyos Ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aquí la pregunta Que ustedes tienen que hacer Hacerse es Cómo está calculando Los esfuerzos O cómo son los esfuerzos De esta viga Aquí Yo voy a agarrar Y decirle Envolventes de vigas Así Y le voy a dar Bueno Ustedes lo van a tener así Y así les va a salir Un monstruo A esto nosotros Le llamamos La mariposa ¿Sí? Porque tiene ahí Las dos alas La mariposa Lo vamos a hacer Más cristiano A cero punto cero cinco Así Ahí está Estoy seguro Que ustedes Estaban esperando No esa ¿Sí? No estaban esperando Ese tipo de diagrama De momentos Yo estoy seguro Que ustedes Estaban esperando ¿Sí? Este diagrama ¿Sí? Ese diagrama Ese diagrama Se da por las cargas Gravitatorias ¿Sí? Por las cargas gravitatorias Ahora Si yo le digo Que me muestre Las envolventes Me sale eso Cosa que ese Yo lo desconozco Ese no lo conozco A mí no me lo presentaron El anterior Sí me lo presentaron Este no Ahora la pregunta Es quién genera Esta cosa ¿Quién genera eso? Podemos agarrar Y decir Bueno Vamos a ir por Hipótesis ¿Sí? Peso propio Miren A duras penas Se ve el esfuerzo Listo Vamos a ver Cargas muertas Ni siquiera hay Vamos a ver Sobrecargas de uso Aquí en lo calabérico No hay Entonces voy a ir A viento En X Es posición positiva Ahí está El viento en X Es el que genera El primer valor El viento en X negativo Me genera un valor más grande Lo voy a hacer más grande Así ¿No ves? Sí Vamos a hacer así 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 Luego El siguiente viento en X Ahí está Luego El El siguiente Al otro lado Y el siguiente En X Al otro lado No le pongo en Y Porque sería para las vigas verticales Para las horizontales Está ahí El momento Del viento Es el que genera Esos rojos Los amarillos No me preocupa Porque los amarillos Yo sé que Los negativos en las columnas Aparecen Los positivos en las columnas Esos no los conozco Es el 9.37 ¿Ven? Y como esto es una viga Se supone que debe haber Una envolvente Y la envolvente Ya es la que está mayorada Porque los otros eran hipótesis Sin mayorar Entonces Esto es Tengo 17.25 En el rojo Que son los positivos Y 18.54 Serían los negativos El esfuerzo del viento Está descontrolado Los esfuerzos que se generan por viento Ahora Estamos viendo que los esfuerzos Se están descontrolando También En nuestro resumen Vemos que está Cuatro veces superado El límite máximo De desplazamiento ¿Sí? Permitido Ya sea Si vemos un valor numérico Directo Que es el desplazamiento 82.73 milímetros O una relación Que sería H sobre 192 Siendo el mínimo Al que debemos llegar Es a 750 Y además Estamos viendo ¿Sí? Que Gama Z El máximo Es el 10% 1.10 Y estamos con 1.193 El descontrol Que tenemos acá ¿Sí? En el desplazamiento Y en el factor De estabilidad global Nos está diciendo Que la estructura Está descontrolada Ante cargas Horizontales En este caso El viento Ese descontrol Ante esas cargas Horizontales Que se generan En este caso Por viento Está dándome Como resultado Un comportamiento Totalmente anómalo ¿Sí? En todos mis elementos ¿Haciendo qué? Haciendo que Esta viga Que se solucionaba Con 2 de 8 ¿Sí? Ahora Le salga Armados De 15 De 20 centímetros De acero Cubiertos Con barras De 20 milímetros Es decir Que Por ahí Había un comentario Que decía Esa viga Tiene más acero Que hormigón Sí Por lo tanto ¿Qué quiere decir? Que se hace Un diseño Que no es seguro Y además Un diseño Que es caro Las columnas También están carísimas Porque están Al 5% De relación De cuantías De acero Sí Está caro Y está mal diseñado Y para rematar Estamos viendo ¿Sí? Que mis zapatas Técnicamente Mi tanque Con el viento Se está volcando Y el programa Está haciendo Estos zapatos gigantes ¿Sí? Para procurar Que este no se vuelque En realidad No se va a volcar Lo que va a pasar Es que se van a romper Las columnas ¿Sí? Y va a colapsar Pero las zapatas Van a mantenerse fijas Porque el programa Procura Hacerlas Estables ¿Cuál es el problema De esto? El problema De esto Es que está mal Diseñado ¿Sí? Entonces Esto es Con viento Mal Configurado ¿Sí? Mal configurado Y lo voy a poner En rojo Para que No se nos olvide Dato curioso Los brasileros Cuando estaban Haciendo el gasoducto ¿Sí? Que lleva el gas De aquí Hasta el Brasil Hasta Sao Paulo ¿Sí? Ellos tenían que Compensar A las comunidades Indígenas Y demás Que por donde Pasa su gasoducto Entonces lo que ellos Plantearon hacer Fue hacer Sistemas de agua potable Entonces Mandaron los diseños Y como los brasileros Se enteraron Que aquí Se hace Todo en Cipe En Brasil Utilizan TQS O Everic ¿Sí? Compraron El Cipe Y se los enviaron A YPFB Transporte O por el estilo Era la empresa Entonces me llama Y me dice Ingeniero ¿Sabe qué? Nosotros lo abrimos Así Y se bloquea El programa Y no tenemos La última versión ¿Será que usted Lo puede traer Su... Sí, sí Yo llevo mi portátil Lo vemos con mi llave Lo abrimos Y resulta que era Esto Idéntico Así era El diseño que habían Hecho los brasileros De unos tanquecitos Chiquititos Y una zapatanga ¿Qué pasó? Tenían el error Que nosotros cometimos Lo hicieron los Brasileros De Petrobras ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque ellos No manejaban el software ¿Sí? Claro que eso Ustedes pueden decir Pero eso es un error elemental No necesitan Manejar Cipe Esto cualquiera se da cuenta Que esa cosa Está mal hecha Bueno Cuestionable ¿Cierto? Cuestionable Yo asumí que Como ellos no saben Manejar el software Bueno hicieron burreras ahí Y lo pasaron Hacia el diseño Mejor dijeron Que sobra Que falte El hormigón Entonces Lo que hicimos Fue diseñarlo Pero El error que ellos Cometieron Fue el mismo Que nosotros En este momento Tenemos acá En este Ejemplo ¿Cuál es El error? El error que nosotros Tenemos ¿Sí? Es que Le estamos diciendo Al programa Que hay viento Aquí Que hay viento Aquí Que hay viento Aquí Que hay viento Acá Que hay viento Acá Le estamos diciendo Que el viento Golpea En toda la altura Y eso es mentira El viento Solamente va a golpear ¿Dónde? No va a golpear Acá abajo Porque es calabérico No va a golpear Acá Ni acá Ni acá Ni acá Solo va a haber viento En la cabeza Todo lo demás Se puede despreciar Si alguien me dice Ingeniero Pero golpean Las vigas En las columnas El viento Es significativo En los elementos Cuando nosotros Hablamos de estructuras metálicas ¿Sí? En estructuras metálicas El viento es incidente Porque es muy liviano En la perfilería Inclusive hasta en su izaje ¿Sí? Es determinante Dato curioso Vamos a decir ahí Cuando nosotros Diseñamos metálica Hay dos fases Dentro Una fase Sería el cálculo De la perfilería Donde yo les digo Qué perfiles Se deben colocar Sus dimensiones Todos ¿Sí? Y también Tipos de uniones Podemos asumir Unas uniones ahí Esa es la primer fase Eso se cobra El segundo cobro Que es más caro Sería El cálculo para Fabricación El cálculo para fabricación Yo tengo que decirle De qué medida exacto Se debe cortar el perfil Qué ángulo debe cortarse Con qué chapa Se debe unir Con qué parte Se debe empernar O con qué sectores Se debe biselar Para poder soldar Eso ya es La fabricación Dentro del diseño De fabricación También está La fase de montaje Entonces Las piezas Hay que ver Cómo se van A montar En el taller Por partes Porque no se lleva Todo el rompecabezas De hecho Se hace por sectores En el taller Se lleva esas piezas Prearmadas ¿Sí? Y después Con una grúa Se iza Y ese izamiento Tiene que tener Unos puntos Unos ganchos Puestos O los puntos Específicos Marcados Donde tengo que amarrar Para que esa pieza Cuando se suba ¿Sí? Sea estable Y además En una posición cómoda Para que se emperne O se una Con el otro Con el conjunto ¿Ven? Entonces Una primera etapa Es el cálculo estructural Que nosotros conocemos Y la otra Sería la fabricación Y rematamos Con el tema De El izaje ¿Sí? Izaje Y Ensamble Usted ¿Con qué programa Calcula estructuras Metálicas? Yo procuro Hacerle lance Pero cuando no hay Ni modo Utilizamos El Cipe 3D El tecla Y ahora Usamos El Cipe Connect ¿Sí? El Cipe Connect Es un software Nuevo de Cipe Car Que está alrededor De los 6 mil dólares Adicionales Al Cipe 3D ¿Sí? Si ustedes tienen El Cipe 3D Con todas las uniones ¿Sí? Y el módulo de madera Le sale como 3 mil dólares El Cipe Connect ¿Sí? Si no lo tienen Cuesta 6 mil 6 mil 6 mil 200 dólares ¿Sí? Solo ese programa ¿Sí? Ya les voy a mostrar De a poquito Qué programa es ¿No? Sino que le estaba dando Un dato Curioso Entonces en este caso Lo que sucede Es que hemos puesto Más las cargas del viento Vamos a acomodar ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer acá Es para que llevemos Una Una cuenta Este 100 Yo lo voy a copiar Y le diré 200 El 200 Al 200 Le voy a poner un nombre Porque yo se lo voy a pasar Todos estos archivos Para que lo vean Este va a ser Tan que le va a 200 Viento Ok ¿Sí? Se va a llamar así Viento Ok Lo que voy a hacer entonces Acá es obra Datos generales Y lo que voy a hacer Fíjense En este cuadrito Aquí Pero me caso Con el grosor De la línea Ahí está Ahí está Y nosotros Tenemos Este Si tocamos acá Observen El software Ha calculado Las cargas de viento Para cada piso ¿Ven? Y lo que yo debo tener Es solamente La cabeza Entonces lo que voy a hacer acá Es entrar Al viento Y este es el que me interesa Observen bien Dice En Y Y en X Ojo Y y X No hay XY ¿Ven? Está Cruzado ¿Por qué? Porque resulta que Nosotros tenemos que tener Esta ayuda Y ahí tenemos Cuando nuestro edificio Es ortogonal Y cuando está en un ángulo Tenemos que es X Y que es Y ¿Ven? Y ahí me preguntaban Ingeniero Y cuando nuestro edificio Tiene diferentes anchos Claro El basamento Tiene Ocupa todo el terreno Y después viene la torre Que se hace más delgadita ¿Cierto? Sí En ese caso Yo les dije ¿Cómo calculamos Nuestra esbeltez? Se hace un promediado Y con eso Podemos determinar Cuánto es la esbeltez Del edificio Y podremos Decidir Si el factor De amplificación Es uno O es dos ¿No? El factor de amplificación En este caso Cuando yo quiero calcular Las cargas de viento ¿Sí? Y tengo un edificio De diferentes anchos En ambas direcciones Le digo Por planta La opción Por planta Me permite ¿Sí? Me permite Poder configurar ¿Sí? Los anchos Correspondientes Para cada nivel Cuando yo tenga Un edificio Cuando El caso que nosotros Tenemos Sea hueco Porque Lo vamos a despreciar Las columnas Y las vigas Porque es calabérico Le tendré que decir Cero 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 ¿Sí? Este es el caso Cuando solamente Tengo la cabeza Al tanque Cero Cero Cuando yo tenga Un edificio Obviamente Voy a colocar Acá los valores Y seguramente En el basamento En el cuarto piso Tercer piso Para abajo Van a ser Más anchos O más De mayor Magnitud Acá Que lo respecto A los de arriba Ajá Está calculando Como si todo el tanque Sería cerrado Como si estuviera Paredes En este caso Le estoy diciendo Que es calabérico Cero ¿Ven? Ahora Lo que voy a hacer Es darle a aceptar Y aquí Verán ustedes Que solamente Aparece ya Las cargas Solo en la cabeza ¿Ven? Ahora sí está bien Vamos a darle a calcular Miren ustedes Que le voy a poner así Recuerden Un metro cuarenta y cinco Por un metro treinta y cinco Y además Lo que voy a hacer acá Es 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 Igualar Este con este Es para que sea de hormigón armado Le daré a calcular Incluso la cimentación Y aquí voy a preparar Hasta que esté calculando Le diré Con Viento Me caso Con viento Ok ¿Ven? Ok ¿Qué es lo que estoy usando? El H21 Treinta Treinta por treinta Veinticinco por treinta y cinco ¿Ven? Solamente He hecho Una configuración adecuada Del bien Y en este criterio Muy interesante Se aplicaría solo a tanques ¿Verdad? Porque en edificios Ya no se podría Porque se tiene muros En cada nivel Sí, correcto Correcto Exactamente Cuando ustedes tengan Un edificio Sí Tienen que colocar Las medidas que tenga Cada piso Ahora Escuchen bien Y esto adelantando Cuando a ustedes Les toque un edificio Es muy fácil Controlar lo que estamos viendo Este ejemplo Que estamos haciendo De cuatro columnitas Con un tanque De cien cubos ¿Sí? Es la cosa más sencilla Que ustedes se van a encontrar Y a la vez La cosa más complicada Para controlar por viento ¿Sí? Es por eso Que nosotros adoptamos El ejercicio Que estamos haciendo No es a la de Dios O no es porque Me quiero ahorrar tiempo Yo tengo treinta y dos núcleos De cálculo ahí De procesadores ¿No? ¿Sí? Este ejercicio Está estudiado Porque es simple Y complejo Al mismo tiempo ¿Sí? Vamos a ver Ya pusimos el viento Fíjense Sale ahí Venimos acá Ya podemos ver El 3D Ah, miren Mis zapatas Se hizo una belleza 2.80 Por 2.80 65.25 Era la medida ¿Ven? Y ahora ya no es tan gigante Reviso 2.80 Por 2.80 65.25 Y eso que está con viento Si ustedes Desconfían Bueno, vamos a entrar acá Las miramos Ah, belleza Exacto No hay cambios con viento Y si me voy a ver Las columnas 1, 1, 1, 1, 1, 1 Que es lo que estoy mirando acá 1, 4, 1, 4 1, 4, 1, 4 Ah, feliz Estamos bien Me voy a ver Las vigas En el piso 2 Porque el 2 Era el más triste Ajá Ahí no está tan bonito Pero no está tan feo Como antes ¿No? ¿Sí? ¿Ven? Ahora ya no es un centímetro Es uno Casi dos centímetros Pide Y un poquito más De un centímetro abajo ¿Cómo lo está solucionando El programa? Con dos de ocho arriba Y unas barras Y unas barras de doce de refuerzo Y dos de diez abajo Ah Ya no es El de ocho milímetros Pero tampoco Es el de veinte milímetros ¿Ven? Entonces tiene coherencia Está funcionando Está funcionando Si vemos los esfuerzos ahora Quiero ver los esfuerzos Envolventes Miren Le voy a decir cero cinco Para que se vea grande ¿Se acuerdan que salía dieciocho acá Y como quince por abajo ¿No? ¿Sí? Ahora es dos punto cinco Igual aparece El momento negativo ¿Ven? Ese momento negativo Se da por el viento Sí o sí aparecen Los esfuerzos por viento En los apoyos Pero no me está saliendo Algo absurdo Como el que teníamos Hace un momento Bueno Estamos viendo entonces En este punto Que sí Tiene coherencia Mis resultados Lo que voy a hacer ahora Es buscar ¿Sí? Complementar Estos tres valores Se supone que los dos Son lo mismo Pero uno está expresado En desplazamiento Directamente numérico Y el otro en una relación ¿Sí? Buscaré acá Envolventes Desplazamientos Máximos Tiqueo cualquiera Y aquí puedo ver Que es doce punto veinticuatro Entonces voy a Agarrar acá Y escribo Doce punto veinticuatro ¿Cuánto es el máximo? Diecinueve milímetros ¿Cuánto tengo ahora? Doce punto veinticuatro Quiere decir Que estoy dentro ¿Sí? Porque estoy Por debajo del máximo Si lo quiero ver en relación Setecientos cincuenta Es el mínimo Que debo tener Entonces vengo por acá Y le digo Envolventes La viga del tanque Todavía arriba ¿No? Al final lo vamos a ver ¿Sí? Máxima distorsión Porque arriba no aparece Esfuerzo No es tan significativo Sí, exactamente La carga del viento Lo aplica con la altura De todo el tanque Ya les voy a explicar Cómo obtiene la altura Cómo funcionan Las alturas del programa ¿Sí? Ahora Vamos a revisar Cuántas son las relaciones Hasta abajo Y la relación Que nosotros tenemos Es esta cosa acá H sobre doce noventa y seis Doce noventa y seis Entonces aquí agarro Y le digo H sobre doce noventa y seis ¿Cuánto es el mínimo? Setecientos cincuenta ¿Cuánto tengo ahora? Mil doscientos noventa y seis Tengo Quiere decir Que estoy Por encima del mínimo ¿Ven? ¿El mínimo era siete cincuenta? Tengo ¿Ven? Ahora Lo que quiero Es Cuánto es Gama Z O FB Mal puesto Era Uno diecinueve tres Ahora con el viento Bien configurado ¿Cuánto saldrá? Ese es el detalle Vamos a salir acá Me vengo a la impresora Voy a buscar El análisis global De la estructura Aquí está Y Tenemos Sorpresa Uno Dieciséis Nueve Uno dieciséis Nueve Vamos a agarrar por acá Y pondremos Uno punto Dieciséis Nueve Estamos cumpliendo El primero Es simplemente Configuración ¿Cierto? El primer paso Es configuración El que tenemos El paso dos Si es cumplimiento Ya lo hemos cumplido Porque estamos Por mil doscientos Para arriba El tercer paso Tiene que ser Menor o igual A uno punto diez Cuánto yo tengo Uno punto dieciséis nueve Y la sorpresa Es que todos Estábamos contentos ¿No? Ya lo configuramos Ya salió Poquingo Ya cumplimos este Y este uno diecinueve Debe ser por lo menos La mitad No Uno dieciséis nueve Ahí no estamos cumpliendo Y si no estamos cumpliendo El punto tres El factor de estabilidad global De estructura No lo estamos cumpliendo Nuestra estructura No está trabajando Como No se comporta Como una Intraslacional Por lo tanto Si los esfuerzos No son válidos La obtención De los esfuerzos No son válidos Y tampoco El análisis Para mis Columnas ¿Los momentos positivos En los apoyos De las vigas Corresponden A los momentos De segundo orden? No Los momentos Que se ven En los apoyos De las columnas Son los esfuerzos Generados por el Viento ¿Sí? Por el viento Esos esfuerzos Se van a dar Si o si Ahora Observen ustedes Que si no cumplimos El paso tres De nada sirve ¿Sí? La obtención De los esfuerzos No valen Los esfuerzos Obtenidos No valen Ni tampoco La estructura Se comporta Como una Intraslacional Por lo tanto Las columnas No son seguras En su diseño ¿Qué hacemos? Alternativas Yo sé Sí 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 Que aquí El juego ¿Qué hace? Sí Que el juego ¿Qué hace aquí? En el primer modelo Son las cargas De estabilidad Y en el segundo Son las de inestabilidad Es decir Las unas son las de Las que estabilizan Las otras son las que vuelcan Ahora Si este desplazamiento Lo hago más pequeño Se supone que va a comportarse mejor Pero El desplazamiento ¿A qué está igual? ¿A qué es igual? Cuando nosotros hablamos De análisis matricial Nosotros agarramos Y decimos Esta es la matriz de rigidez Algo que está arriba Entre E Por I Aquí Nosotros tenemos Dos alternativas Para disminuir Este desplazamiento Primero Está E E que es El módulo de Elasticidad El módulo de elasticidad Está en función De la resistencia Al hormigón armado Cuando hablamos De hormigón armado ¿Sí? En la norma antigua Es cuarenta y cuatro mil Por raíz Cúbica De FCK Más ochenta ¿No? Y en la norma nueva También existe Una ecuación Para definir El módulo de elasticidad En función De la resistencia Del Hormigón Entonces Una primera alternativa Sería Incrementar El módulo de elasticidad ¿Y cómo? Aumentando resistencia Al hormigón La segunda alternativa Sería Cambiando Incrementando La inercia ¿Y la inercia de quién? De las que De los elementos Que le hacen frente Al desplazamiento horizontal ¿Qué elementos Son los que le hacen frente Al desplazamiento horizontal? Las columnas ¿Sí? Entonces vamos a ir Por la primera Alternativa Que sería Incrementar El módulo de elasticidad Que eso lo hacemos A través de Aumentar la resistencia Al hormigón Entonces voy a agarrar acá Y le diré Lo mismo Y aquí Con H 25 ¿Sí? Entonces voy a agarrar Y decirle H 25 30 por 30 25 por 35 Y esa va a ser Mi configuración Nueva ¿Sí? Y le voy a poner Un color Azul Así Esa va a ser Mi configuración Mantengo Los elementos Y lo que voy a hacer Acá es Aumentar resistencia Al hormigón Para eso Voy a hacer una copia Y este se va a llamar 300 Aquí le vamos a poner Un código Este va a ser El 200 Este va a ser El 300 Ajá Este era el 100 ¿No? 100 200 Y este va a ser El 300 Obra Datos generales Y aquí Viento OK Y H 25 Voy a cambiar La resistencia Del hormigón En todos los elementos Así ¿Ven? Todo es H 25 Hormigón De 255 Kilogramos Por centímetro Cuadrado Voy a calcular Ya no me interesa En este momento Las zapatas Ni las columnas Ni las vigas Porque sé que Van a estar mejor todavía Lo que tengo que buscar Es controlar Ese famoso Gamma Z O FB Vengo por acá A resultados Voy a envolventes Voy a envolventes Desplazamientos Tiqueo cualquiera De las columnas Y 1103 Ajá Ahora yo puedo decir 11.03 Estoy cumpliendo Lo que dice Se está cumpliendo Lo que dice La matriz ¿Sí? De rigidez Si le aumento El módulo elasticidad Se supone Que los desplazamientos Son más pequeños Al tener menos Desplazamientos Se supone Que este FB Va a ser más pequeño O gamma Z ¿No? FB o gamma Z En general aumentar La resistencia Se modifica Por ende El módulo Del hormigón O no es necesario El módulo No El módulo El elasticidad Del hormigón Se incrementa automático Cuando cambiamos La resistencia Del hormigón Porque El módulo elasticidad Está en función De la resistencia Del hormigón ¿Sí? Hay una ecuación Que lo relaciona Ahora Eso es lo bueno Del hormigón armado Es sencillito ¿No? En hidráulica Por ejemplo Tenemos Una formulación Para el sistema Contra incendios No calculamos Con la hidráulica Normal que vemos Ahí En clase Utilizamos La ecuación De conservación De energía En salida De boquillas Que eso no lo vemos En la universidad Y esa es una formulación Que relaciona Caudal presión Y que también Está relacionando La salida de boquilla El tipo de boquilla Toda esa cuestión Es más complicado En cambio Del hormigón Fácil Modul elasticidad Está en función De la resistencia Del hormigón Ahora Vamos a buscar Acá La máxima Distorsión Me refería Que si se cambia Solo el módulo En CIP O nosotros manualmente No automático Ustedes Adoptan solo La resistencia Del hormigón Y el programa Agarra La ecuación Que dice La norma Ustedes no pueden Cambiar eso Agarran la ecuación De la norma Y ya aplica Automático Ahora Lo que si pueden hacer Ustedes Es como usuarios Colocar una resistencia Del hormigón Que no esté programado Que no esté programado En el CIP Y ahí si Ustedes pueden darle Una Humo elasticidad El que ustedes quieran O del que el laboratorio Les dio Si Podría ser Por ejemplo En este caso Ahorita vamos a ver Si Esa es buena pregunta Vamos a ver La relación acá Y la relación dice 1437 1437 Entonces vamos a ver acá H 1437 ¿Ven? Y ahora Lo que me faltaría Sería Calcular O sacar El informe De Estabilidad 1 153 1 153 Entonces venimos acá Y le ponemos 1.153 Ajá Ahora si Podemos decir que si Es Ganamos Si Aumentando De un H21 Cambiamos a un H25 Y si Le hemos bajado De 1.169 A 1.153 Ya no hay que comparar El que está en rojo Porque ese estaba mal puesto ¿Cierto? Vamos a comparar Con el 2 Con el viento Ok Entonces el viento Ok nos da 1.169 Con el viento Bien puesto Pero con la resistencia De un H21 A un H25 1.153 Mejoramos Si Mejoramos Pero ¿Cuál ¿Cuál es el detalle? Resulta que Siempre Los tanques Que se hacen Estos tanques Se hacen En provincia En los pueblitos ¿Quién los hace? ¿Quién es el que está A cargo de esos proyectos? El FPS El FPS Coordina Con el Ministerio De Medio Ambiente Y Agua De ahí viene El financiamiento Normalmente El financiamiento Viene De fondos alemanes ¿Sí? Y se lo ejecuta A través de proyectos Que se presentan La alcaldía Presenta al FPS El FPS Más o menos Revisa Lo envía Al Ministerio De Medio Ambiente Y Agua El Ministerio Medio Ambiente De Agua Medio Ambiente Y Agua Tiene gente Si bien preparada Donde los revisa Punto por pin Punto Se los rechaza Olímpicamente Su proyecto Porque está hecho Con las patas La mayoría No todos Pero diremos La mayoría Se los rechaza El FPS Se los devuelve Y así van Peregrinando Para sus seis meses ¿Sí? ¿Cuál es el detalle Cuando ya se Se está ejecutando El proyecto Diríamos que han Peregrinado seis meses Como han podido Lo han hecho ¿Sí? Y al final A punta de presión Y padrinos Que son diputados O senadores O alguien conocido Se los empujó allá Y le dijeron Al FPS Que se los apruebe Aprueban Licitan Y resulta que El tanque Es en el quinto infierno Donde llevan un albañil Y todos los demás Son los del pueblo ¿Sí? Es muy Muy difícil Que dé un H-21 Las probetas Que se rompen Son Ciento ochenta Ciento ochenta y seis Felices Están así De sale Ciento ochenta y seis Para que sea un H-21 Tiene que romper En doscientos treinta Doscientos treinta y seis Doscientos treinta y dos Doscientos treinta y seis Tiene que romper Una probeta Para hacer Un H-21 ¿Qué es lo que ha sucedido Hace un par de años? El gerente El jefe del FPS Estaba en una obra ¿Sí? Y resulta que Uno Una empresa fue a comprarse Probetas a una obra Para hacerlas romper Y hacerlas pasar Como si fuera del tanque Que estaban haciendo En una población Los encontró Los hicieron pillar Y al final Y al final se hizo Un chiverio ¿Qué es un H-21? Un H-25 Es un hormigón De doscientos cincuenta y cinco Kilogramos por centímetro cuadrado Es la resistencia al hormigón El H-21 Sería un H-21 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 Nosotros siempre procuramos Que sea por encima Del valor de rotura Que eso ya les explicaré después Porque existen coeficientes De corrección Por las desviaciones Estánar Y por el tema De las estadísticas Si a ustedes Les sale Su probeta Les rompe a doscientos diez Está mal Y vamos a decir No, ingeniero Me rompió en doscientos catorce También está mal ¿Sí? Tiene que estar Por encima Porque el coeficiente De castigo Es cero noventa y dos Cero noventa y seis Del valor que rompe ¿Sí? Es decir No es el uno No es el cien por ciento Ahora Si estamos diciendo Que a duras penas Llegan a ciento ochenta Y que la gente Ya tiene Está ya maleada Con ese tema Y que viene a comprarse Probetas aquí a Santa Cruz A las obras ¿Sí? Estamos Haciendo algo Que no tiene sentido Porque este H-25 No lo van a hacer en obra Por lo tanto No es una Solución Lo que vamos a hacer aquí Es con el viento Con Viento Ok Pero Columnas Treinta y cinco Por treinta y cinco ¿Sí? Entonces voy a volver a un H-21 Treinta y cinco Por treinta y cinco Veinticinco Por treinta y cinco Eso es lo que yo voy a hacer ¿Sí? Este Porque no es Realista Trabajar con un H-25 Vámonos acá Voy a guardar Cambio aquí Voy a copiar Y voy a hacer El cuatrocientos El cuatrocientos Aquí le diré Columnas Treinta y cinco Por treinta y cinco Y voy a cambiar A un H-21 De nuevo ¿Ven? H-21 Ustedes se fijan Que el programa Tiene una lista De resistencias Del hormigón Acá ¿Sí? A ver quién Le tarea ¿Por qué el programa Solo viene hasta H-500? Hasta H-50 A ver quién Después me va a responder El por qué Porque el programa Solo tiene hasta H-50 O 500 kilogramos Ahora Al que me preguntaba ¿Nosotros podemos Cambiar manualmente? Sí Tienen una opción acá Que es definido Por el usuario Y lo tenemos Aquí ¿Ven? Este Aquí yo puedo generar Parece un dibujito Nomás, ¿no? Puedo crear Mi propio Hormigón Con mi resistencia Que yo quiera Con mi modo elasticidad Que a mí se me ocurra Y con mi peso específico ¿Para qué sirve esto? Esto me puede servir Para poder modelar Un hormigón pesado O un hormigón liviano El hormigón pesado Por ejemplo En la clínica En el hospital De cuarto nivel Que se ha inaugurado En la avenida Montecristo Aquí la paralela A la virgen de Cotoca Yendo a Cotoca ¿Sí? Que es un hospital Para el tema del cáncer Se han hecho Dos ciclotrones De fabricación Argentina Pero con tecnología Rusa Son sistemas Que tienen radioactividad O sea, son nucleares ¿Sí? Son aceleradores De partículas Técnicamente ¿Sí? Los ciclotrones Entonces Ahí se requiere Se han hecho paredes Yo sé que se han hecho Paredes de 60 centímetros Internas De 90 centímetros Externa Las exteriores Son paredes de hormigón De 90 centímetros Las internas Son paredes De 60 centímetros Internos La El piso Es 3 metros De espesor Y el techo También es 3 metros De espesor Con 10 capas De acero Si no me equivoco Tenía algunos alumnos Que estaban haciendo Sus prácticas ahí Y tenían los planos ¿Sí? Entonces ahí Se requiere No solamente Un hormigón simple Se requiere Un hormigón pesado Entonces Le daré la resistencia Al hormigón Con el que voy a trabajar El modo elasticidad En función de ese agregado especial Que es agregado Pesado Es una piedra Que traen allá Del lado de Puerto Suárez ¿Sí? También viene En tipo polvo Para meterlo Para meterle eso Para que Normalmente Eso es como revoque Ya viene preparado De Bolivia Se lo lleva a Brasil En Brasil Se pulveriza Y ese es el hormigón El mortero especial Para revocar Las salas De rayos X ¿Sí? Tiene plomo ¿Sí? Tiene plomo Entonces Como ese material Es pesado Su hormigón No estará en 2.5 Puede estar en 2.65 2.80 Hasta 3.20 O sea Hasta 3.200 kilos Por metro cúbico Llega a pesar Ese hormigón especial Para reactores ¿Sí? Para temas radioactivos También podría ser Para un hormigón Liviano ¿No? Ustedes pueden utilizar Aquí un hormigón Donde más usamos En la vida real O sea No nos va a tocar No todos los días Se hacen ciclotrones En este pueblo Donde lo vamos a usar En la vida real Es para verificación Su probeta rompió En 185 Cuando debía romper En 236 El supervisor Le va a decir Verifique ingeniero Ah Y tendré que agarrar Inventarme Uno de 183 Que rompió mi probeta Con este modo elasticidad Con su peso Que me da el laboratorio ¿Ven? Entonces Es para eso Sirve para proyectos Que son O sea Son De gran importancia Y sirve también Que es lo común Para nosotros Hacer peritaje ¿Sí? El peritaje Lo vemos en el nivel 3 ¿Sí? Tengo alumnos Desde Argentina Y Uruguay Esperando el nivel 3 Porque es una sola vez Al año Que lo programamos Y este año No se programó ¿Sí? Entonces vamos a agarrar Aquí Ya le puse De nuevo H21 Y lo que haré acá Va a ser cambiar La medida De mis columnas Miren que yo soy flojo Y lo que voy a hacer Es copiar las dimensiones Listo Ahora todos son de 35 ¿Ven? Le daré calcular Calcula, calcula Listo Vámonos acá A envolventes Desplazamientos 9.56 Oh, está mejor ¿Sí? 9.56 Está mejor Aumentarle La resistencia La 5 centímetros A cada columna Que estar aumentándole Toda la resistencia Del hormigón A la estructura Y es un valor Que no sea real ¿No? Esto no se va a dar En obra Entonces la relación De las Vamos a ver Una relación acá Envolventes Máxima distorsión Y Tenemos 16.46 H 16 16 Me saco un ojo Ajá 16 42 Ahí está Tengo más ganancia Aumentándole 5 centímetros A cada columna Que me estoy peleando Con mi llave Servidor Tengo varias llaves Instaladas en mi máquina Tengo llaves electrónicas Y llaves físicas Y se pelean entre ellas Ahí está Vamos a ver Cuánto es su factor De estabilidad global Con este cambio De sección de las columnas Me voy por acá Y tengo 1.135 1.135 Ahí está Ah Mejoró Ya no puedo hacer Ningún cambio Ya no puedo incrementar Mis columnas Alguien me podría decir Ingeniero La hagamos de 40 por 40 Belleza La realidad es que Ese proyecto Se mandó mal hecho Al FPS Allá en La Paz Lo rechazaron Pero con presión Sí Se aprobó Y cuál es el del FPS Tampoco es El del FPS Les dice Bueno yo se lo apruebo Lo quiero ver el tanque Pero Lo tiene que hacer bien Porque mis supervisores Mis fiscales van a ir Y los supervisores También van a estar ahí Si falta plata O falta dinero Para que se ejecute bien La alcaldía La alcaldía firma La alcaldía firma Este convenio Diciendo que va a poner El dinero que sea necesario Y el alcalde firma Pero se licita Y se lo adjudica Y lo primero que hace La alcaldía Es decirle Ni un peso Puede aumentar Entonces yo aquí Estoy viendo Que ya le aumenté Treinta y cinco Por treinta y cinco O sea le ha aumentado Cinco centímetros El de la alcaldía Van a decir Ya bueno Por seguridad Belleza Pero Se lo vamos a aceptar Pero no cumple Entonces ustedes pueden Agarrar y decir Bueno Vamos a hacer Uno así Y también Ustedes vamos a decir Que ustedes no saben Que la alcaldía Es una desgracia Y que no les van a permitir esto Entonces en su inocencia Todos salimos Nacemos inocentes En nuestra inocencia Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Y decirle Vamos a poner Un H veinticinco Por treinta y cinco Por veinticinco Por treinta y cinco Y ese es mi Proyecto quinienta ¿Ven? Y yo voy a hacer Esta suma Para después mostrarle Al ingeniero Al dueño de la empresa Mire yo trabajé Hice todas las combinaciones Y lo que le estoy entregando Es la mejor de todas ¿Sí? Y me vale lo que diga La alcaldía Pero la alcaldía Es la que manda Entonces vamos a agarrar acá Vamos a copiar Este Y le diremos Quinientos El quinientos Le voy a aumentar Y H veinticinco Que es un sueño No todos podemos soñar Pero la vida real Es diferente Entonces vamos a ver acá Que podemos ganar Combinando las dos soluciones Le doy calcular Nos vamos a pasar un poquito De la hora Para que cerremos esto ¿Sí? Y que no se quede a medias A pesar que nos va a faltar harto ¿Sí? Lo podemos Mañana podemos hacer un resumen También Aquí vamos a ir a desplazamiento 8.65 8.65 La relación 18.17 Ajá Y Vamos a ver Nuestro factor De estabilidad 1.12.2 Ahí está Hasta ahí pude Ya no me deja Pero resulta que me van a decir No El modelo 4 Es el que yo le voy a aceptar El modelo 5 No Pero 1.13.5 Podemos decir No estoy cumpliendo Y si alguien viene a hacerme una auditoría Me van a hacer sondar ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer acá Es la opción Una opción buena Con Viento Ok Y Vigas Vigas Ahora Estas vigas Estas vigas De 25 Por 35 Son 875 Centímetros Yo aquí hice un juego 15 Por 58 Hace Hace La misma medida ¿Sí? Hace lo mismo Miren Esa es la sección 9 Y yo puedo sacar el área 15 por 58 Hace 875 Centímetros cuadrados ¿Ven? Lo que yo estoy haciendo Es cambiar la sección No estoy aumentando Entonces aquí diré Vigas De 15 Por 58 Voy a hacerlo así Exacto ¿Sí? Así Voy a hacer Miren de dañino H21 Columnas de 30 Por 30 Y esta vez le diré 15 Por 58 ¿Ven? Ahí está ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy aumentando La resistencia del hormigón Y no estoy cambiando Ningún volumen Ajá Vemos Que pasa Yo agarraría El viento Ok No más Pues no Copiar Y a este le vamos a llamar 600 Ahí está El 600 El 600 Es viento Ok Y vigas 15 Por 58 ¿Ven? Las columnas son de 30 Por 30 Y lo que voy a hacer acá Es cambiar mis Vigas A 15 Por 58 Teóricamente estoy poniendo 58 ¿Sí? Como yo soy flojo Ahí está Lo único que he hecho es Cambiar la sección de las vigas Manteniendo el área Es decir El volumen de hormigón Se mantiene Las columnas son 30 Por 30 Entonces Le daré calcular Incluso la cimentación H21 Columnas 30 Por 30 Y secciones modificadas De 15 A 15 Por 58 Manteniendo el volumen de hormigón No estoy cambiando nada Estamos dándole Mayor peralde Exactamente Entonces Aquí lo que voy a hacer A resultados Envolventes Envolventes Desplazamientos Estamos aumentando Invencia 581 Miren la sorpresa 5.81 5.81 La relación Vamos por acá 27 27 25 Miren cuánto de ganancia Tenemos Y ahora Necesitaré ver Cuánto es El factor 1.081 1.081 1.081 Este es el modelo 600 Misión cumplida Cambiando la sección De las vigas Lo que hemos hecho Que la estructura Sea más rígida Al ser más rígida Si Tiene menos Desplazamiento Al tener menos Desplazamiento Obviamente El factor de estabilidad Se va a controlar Mejor Entonces Lo que nosotros Estamos viendo acá Es que no solamente Las Las columnas Las columnas Si ayudan De En primera Son los que están En primera Defensa Si Para poder hacerle frente Al viento Las columnas Las columnas Tienen que estar ubicadas En el lado más débil De un edificio Si Las columnas Las cajas de ascensor Los muros pantalla Si Son estratégicos Cuando los edificios Son muy ebeltos Como este caso Que es Un tanque Con solo cuatro columnas Por eso es su situación Uno es ebelto Y solo tiene cuatro soportes Ahora El espesor Si la viga es de canto O es viga plana Afecta Le ayuda De viga planita De treinta y cinco Lo he subido a cincuenta y ocho Ayuda Aquí estamos viendo Que ayuda de sobremanero Usted va a decir Ingeniero Claro Claro Porque esta estructura No tiene más No tiene losas Si Es muy sensible A todos los cambios Ven Hemos ido peleando Peleando Pero no hemos dado cuenta Que ese era su Su detalle Si Ese era el detalle Y además Las vigas Están a los cuatro lados Así simétricos Por eso ha sido Un efecto Global Que hemos encontrado Hicieron defensas Fíjense acá Aquí Si no me equivoco Aquí está Hicieron defensas Pero Vamos a ver acá Miren este ejemplo Es un edificio De seis pisos ¿Saben cuánto sale A la primera? Uno Cero Cuatro Y si queríamos Bajarle más El factor De estabilidad Sin cambiarle La resistencia Gratológica Supongamos Que no cumple Y sigue siendo alto Tendríamos que Realinear las columnas Ver dónde vamos A poner unos muros Acortantes Eso se hace En edificios grandes Pero No todos los días No van a tocar Edificios grandes Yo les voy Después les muestro Por aquí Ah ya lo cerré Ven Tenía el edificio Que estábamos haciendo Con mi asistente De diecisiete pisos Subsuelo Planta baja Y dieciséis pisos Encima Ya pero lo he cerrado Lo tenía Las instalaciones Hidrosanitarias Estaba preparándolo Ya los sanitarios Lo tenía Pero No todos los días Nos va a tocar Edificios grandes Este edificio Por ejemplo De seis pisitos Este es el negocio Los edificios grandes No son negocios Esto Yo hablo con el dueño Y el dueño me paga En cambio En los edificios grandes Hay un encargado Está el arquitecto Está el que quiere Patear el nido Al encargado Si Se pasa seis meses Se pasa un año Se pasa dos años Mientras más grande Más triste Y le pagan el veinte por ciento El diez por ciento Le hacen trabajar Un año entero Triste Si Este es el negocio Seis pisos Uno cero dos Uno cero dos Nueve Uno cero veintiuno Uno cero diecinueve Uno cero cuatro Ven Obviamente no son simétricos No es simétrico La estructura Por eso tiene valores Diferentes Si Entonces Pero a la primera cuadro Miren Menos de uno punto diez Veamos otro Este Este es uno que está al frente De los Tajivos ¿Sí? Tiene trece plantas bajas Y trece pisos encima Uno cero ocho Uno cero ocho Uno es el valor más grande Trece pisos de alto ¿Ven? A la primera cuadro Este otro Está al frente Del hospital De De Niños con cáncer ¿Sí? En Equipetrol Uno cero uno nueve Uno cero uno nueve Uno cero tres Uno dos ocho ¿Ven? Simple Este otro Es Todavía no se ha hecho este edificio A ver Sí No se ha hecho todavía Esto se tenía proyecto Y estaba mal diseñado Y me lo dieron Para que yo lo verifique Este edificio tiene Uno catorce cinco ¿Ven? Uno catorce cinco Uno catorce seis En X En Y Está bien ¿Ven? En Y sería el lado más ancho El lado menos El más cortito Es el X Y está fallando ¿Ven? Fíjense ustedes Que en este ejemplo Esta es una verificación Que yo hice Está cumpliendo Los desplazamientos ¿Ven? Como estábamos hace rato Pero no está cumpliendo Sí No está cumpliendo El factor de estabilidad Ahora ¿Qué es lo que sucede Cuando el factor de estabilidad No está cumpliendo? Sale esos famosos fierros De veinte milímetros ¿No? Que cosa que mañana Yo les muestro Sí Vamos a ver este otro Que esta es la defensa De José César Mamani Ordóñez Lo que él hizo fue Hacer edificio Hacer este edificio De Doce Catorce Dieciséis Y dieciocho pisos Es decir Fíjense que Este es esbelto Dieciocho pisos es esbelto Entonces lo que él ha hecho Es procurar Procurar solucionar Este es un resumen Del ejemplo De dieciocho pisos Que es el más crítico Hizo de doce De catorce Dieciséis Y dieciocho pisos Entonces su tesina Fue plantear El cumplimiento De lo que nosotros Estamos viendo Para edificios Con diferentes esbeltez O sea El mismo edificio Con más pisos Y su esbeltez Va a cambiar Y lo que ha hecho Es procurar Miren Aquí en este sector Estamos viendo Que lo que hizo Fue procurar Para dieciocho pisos Con un H Hice un hormigón De trescientos Para las columnas ¿No? Para toda la estructura Después hizo otro Para El mismo edificio Con treinta y cinco Con trescientos cincuenta resistencia Y el máximo Que usamos En nuestro pueblo Es un hormigón De cuatrocientos kilos Pero ¿Qué es lo que Ha podido hacer? Como máximo Ha podido cumplir Con este A uno punto diez Y le salieron Medidas absurdas En columnas Y lo que él ha hecho Es agarrar Y empezar a calcular Con este límite Uno punto veinte ¿De dónde sale ese límite? De los Brasileros Los brasileros Dijimos que Permiten hasta Uno treinta Pero ellos No se manejan Con uno treinta Se manejan Como máximo Uno veinte ¿Sí? Uno veinte Y lo que hizo Su compañero Para su defensa De salida De la universidad Fue que él Calculó eso Y determinó Si Si él cumple Lo que nos dice Nuestra norma Esto Es la cantidad De hormigón armado En las columnas ¿Sí? Esto es lo que cumple El hormigón armado En las columnas El volumen de hormigón Si nosotros Nos vamos a la regla De los brasileros Esto Es el volumen Que da Cumpliendo El criterio De los brasileros Miren la diferencia Que me ahorro De volumen de hormigón Pero ustedes van a decir Ingenieros Pero si Uno veinte sale Quiere decir Que los esfuerzos Incrementan ¿Cierto? Los esfuerzos Incrementan Ah, belleza Ahí sí Ahí tenemos razón Ahí ustedes tienen razón Fíjense Que La cuantía De acero Del rojo Cumpliendo Lo que nos dice Nuestra norma Y esta es la cuantía De acero Que da en las columnas Cuando cumplimos Los criterios De los brasileros ¿Dónde se nos dispara? Solo En el basamento Desde el piso Uno Tiene un máximo Un pico Hasta el piso Cuatro ¿Ven? Hasta aquí Hasta el piso Cinco Vamos a decir ¿No? Entre el piso Cuatro Piso cinco Hasta ahí Nosotros vamos a ver Cuantías altas Pero las más altas Están en el piso Uno Y el dos Eso es un comportamiento Clásico De los edificios Normalmente En los primeros pisos Es donde están Las armaduras fuertes Las cuantías Del cuatro por ciento Cinco por ciento Cuatro por ciento Normalmente manejamos ¿Cuánto es máximo Según la norma? Ocho ¿Cuánto es lo habitual? Cuatro por ciento Máximo trabajado ¿Sí? Entonces Ahí dice Disculpen Pero el H treinta y cinco Es adelante No se usa solo para Hormigo pretensado Para módulos de hidratación térmica No, 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 no Eso es lo que nos dicen Porque es el mínimo Para hormigón Hormigón pretensado No quiere decir Que sigamos haciendo Hormigo armado Con hormigones Por ejemplo Yo les voy a dar un caso El Las torres petronas De Kuala Lumpur Son Se ha usado hormigones De mil doscientos kilos Por centímetro cuadrado Y sigue siendo hormigón armado ¿Sí? Ahora Hay aceros Hay hormigones Que se ha usado En el Burl Califa ¿Sí? De Si no me equivoco Seis mil setecientos kilos Por centímetro cuadrado Algo por el estilo ¿Sí? Algo por ahí era Pero era altísimo Los valores del hormigón Del hormigón armado Que se ha utilizado Sigue siendo hormigón armado Hormigón armado Versus ¿Qué diferencia Hormigón postesado? Es que se le genera Una carga inicial O una carga posterior De compresión Al hormigón postesado O pretensado ¿Ven? Eso es lo que le diferencia Ahora La resistencia Al hormigón Puede ser En China Se utiliza seiscientos Yo he trabajado Con los chinos Y me dicen Utiliza H60 Hijo No Aquí no usamos No Cualquier hijo de vecino Utiliza H60 Seiscientos kilogramos ¿Ven? Entonces aquí Lo que estamos viendo De los brasileros Es que Su criterio Sí tiene Un razonamiento Tiene un estudio Lo hicieron en los noventa Yo les explicaba Que eran unas ciento cincuenta páginas Entonces Aquí Ordóñez Julio Mamani Ordóñez Hizo El tema Las columnas Después Hay otra ingeniera Que se ha pedido A Huechi Si no me equivoco Sí Hizo El cálculo Cambiando los espesores De las losas Un alumno Hizo con losas De Losas de Hormigo armado Losas llenas Otro hizo losas Casetonadas Y otro hizo losas De viguetas Y también Lo Trabajaron con vigas planas Y con vigas de canto Para ver Cómo varía El tema Del factor de estabilidad En función De la esbeltez Y los tipos de elementos Que ustedes van a jugar Entonces eso debe estar En la en la biblioteca Sí Esos trabajitos Y estos pequeños Resúmenes que vemos Nos dan una guía ¿No? Y también le da la razón A los brasileros Que sí son personas Estudios bien serios Que se han hecho ¿Vieron? Entonces mañana Vamos a continuar Haciendo un pequeño resumen Y viendo En sí Qué es el factor De estabilidad Dónde afecta Ese valor Que les di de ejemplo Vamos a ver Dónde lo considera El programa ¿Sí? Entonces se entendió Hasta acá Vayan analizándolo ¿Sí? Y mañana Espero sus preguntas Porque mañana Lo vamos a finiquitar esto Para pasar ya recién A trabajar El ejemplo ¿Sí? Ya Del curso Que sería La vivienda Unifamiliar ¿Listo? Lo dejamos hasta acá Nos vemos Mañana ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.